...haciendo de una trayectoria verdaderamente su propia historia. Porque estos amigos han logrado consagraciones y distinciones en grandes, medianos y pequeños escenarios. Estos amigos, con su estilo y su forma, vienen permanentemente mostrando la difusión, la entrega, la poesía de nuestro cancionero popular. Hoy, una vez más, se presentan en este aljibe. Simplemente el aplauso de bienvenida para Suyay. ¡Bienvenidos! Y ya me voy camino hacia la puna, porque se durmió la luna en aquel frío. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de barracán. Pero tú eres el dueño de toda la cuna y del amor De la luna que nació para mirar Se termina la dura semana Y yo sé bien que mañana no tengo que mandar Pero al despertar pediré a Dios un niño Que la luna alumbre siempre, siempre más Pero al despertar pediré a Dios un niño Que la luna alumbre siempre, siempre más Se queman la luna abajo del cielo Porque quiere ver al dueño de su ardiente corazón Dicen que es el Dios de las vicuñas De pastores y rebaños que transitan la región Dicen que es el Dios de las vicuñas De pastores y rebaños que transitan la región Conquera, conquera Es el dueño de toda la cuna y del amor Y de la luna que nació para alumbrar Es el dueño de toda la cuna y del amor Y de la luna que nació para alumbrar La luna que nació para alumbrar Gracias.